Estamos caminando hacia un terreno que es peligro, si los ministros y las autoridades judiciales van a seguir siendo nombrado por un criterio político más que por experiencia, capacidades y competencias, probablemente nos vamos a empezar a ver con acuerdos que son inentendibles para la gente, aseveró el abogado Pablo Veloso y agregó que, no había razones suficientes para cerrar la línea del cohecho, eso se debió haber seguido investigando. La forma de referirse que tuvo Carlos Gajardo no me parece, es como pararse en la trinchera y tirarle piedras a quienes fueron sus colegas. Sus dichos me parecen exagerados, expresó Veloso sobre los dichos del exfiscal Gajardo al actual fiscal Guerra. Yo parto del supuesto que en general la justicia funciona pero hoy es una costumbre el linchamiento público frente a cualquier caso, dijo Juan José Santacruz y dijo sobre el exfiscal que, discrepo con el exfiscal Gajardo, mientras fue fiscal todo se filtraba en la fiscalía, cuando tengo entendido está prohibido por ley. Barra barra assets punto radioagricultura punto cl barra 2018 barra 07 barra qña guión 3 guión dan guión o y guión punto mp3 ¿El género? El género es el género. El género es el género y el género es el género. Expectativas y lo hizo con una agenda política, de perfilarse, lo hizo, bien, aprovechó una situación de desconfianza a nivel país el terminó como una especie de Robin Hood pero terminó yéndose y lo otros no quedaron muy bien, finalizó Santa Cruz. Barra barra assets punto radioagricultura punto cl barra 2018 barra 07 barra qña guión 5 guión dan guión o y guión punto mp3